¿Te parecería atractivo? Sí, se voltean a ver los dos. Eso quiere decir que se quieren besar. ¿Qué onda pasó aquí? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Ustedes son pareja? No. Estoy haciendo una dinámica en donde les estoy ofreciendo 500 pesos a cada uno. Y quiero saber si les interesa. Depende, depende. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes nada más tienen que responder. Yo digo que sí. Bueno, yo le voy a tomar la palabra a tu amigo. ¿Cómo te llamas primero? Fanny. Fanny, ok. ¿Por qué eres su amiga y no su novia? Pues tenemos muchos años de amigos y no quiero como un hermano. ¡Salga de allí, soldado! Y siempre me cuida, entonces. No sé, sería raro, ¿sabes? Ah, te entiendo, te entiendo. Ay, ¿cómo te llamas? Carlos, Carlos, Carlos. Carlos, Carlos, ¿por qué tú eres amigo de Fanny y no su novio? Siento que nuestra conexión es más de amistad. Vamos por la segunda pregunta. Fanny, en cuanto a personalidad, tú que lo conoces, que son amigos, no sé de cuánto tiempo, ¿qué es lo que más te gusta de la personalidad de Carlos? Pues es muy divertido y muy protector. Y pues se lleva muy bien con mi familia también, mi familia lo quiere mucho. Ya los conocen en la familia. Carlos, la misma pregunta para ti. Ah, es muy graciosa. A veces sí es un poquito enfadosa, pero... Y siempre está conmigo cuando lo necesito. Digamos que no conoces a Carlos. Si tú lo vieras caminando solamente así en la calle, ¿te parecería atractivo? Pues es mi amigo, está guapo, ¿no? Casi lo vendo con mis amigas. Carlos, la misma pregunta para ti. Pues más o menos. O sea, no así muy, muy, pero está bonita. Voy a empezar contigo, Carlos, en esta siguiente pregunta. Tú conoces todo de Fanny, sus secretos, te lo ha contado todo, te ha platicado lo que ella ha hecho y así. Sabiendo tú es... ¿Andarías con una persona como ella? Yo creo que... O sea, como ella, como ella no, porque... O sea, sí es bonita y todo, pero yo creo que no. Creo que no, la tendría que pensar mucho. Vamos a hacer solamente dos dinámicas más y ya los dejo libres. Lo que vamos a hacer es que ustedes dos se van a poner frente a frente, por favor, me ayuden. Lo único que van a hacer es verse a los ojos. Diez segundos solamente. Empezando... Ahora. Tiempo. ¿Sentiste algo diferente? Pues... No. Vamos a la siguiente dinámica y última. Ustedes solamente tienen que ponerse aquí, por favor, me apoyen poniéndose aquí. Dan media vuelta, o sea, se quedan de espaldas. Tienen diez segundos para voltear a ver al otro. Sí, se voltean a ver los dos. Eso quiere decir que se quieren besar. Si no voltean, pues no hay beso. Y si solamente voltea uno, no se va a dar cuenta al otro, no se preocupen. Empezamos ahora, dan un paso y... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos... Beso. Los dos voltearon. Ay, beso. Beso. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Qué onda pasó aquí? A ver, Fanny. Estoy impresionada, discúlpenme, me quedé en shock. Se suponía que no sentía ninguna conexión. Tú volteaste. O sea, que querías besarlo. No sé, sucedió, ¿no? Pero, ¿sentiste algo más allá? Porque recuerda que solo son amigos. ¿Sentiste algo más que esa amistad? Pues, confusión. No sé. A ver, espérame, Fanny, porque quiero preguntarle a Carlos. Carlos, tú volteaste casi, casi empezando la cuenta. Pues, siempre tuve la curiosidad. ¿De qué? De besarla. ¿Qué? Pues, cuando conectamos miradas fue cuando se revolvió algo ahí. 10 segundos, se tienen que ver, amigos, con su amiga o amigo. Y después de esos 10 segundos, entonces, si sienten algo como aquí mi querida Fanny y Carlos, quiere decir que algo hay ahí. Hay que intentarlo en casa, no nos crean. Ya no sé qué va a pasar después de esto, pero aquí tengo sus sobres con 500 pesos para Carlos y para Fanny. 500 y 500. Si siguen como amigos, si quieren dar el siguiente paso, mucho éxito. Hola, y gracias a ustedes.